Un río que no frena, tengo una vida plena en mi caudal, tu amor Tú alimentas mi esperanza con tu voto de confianza puesto en mi Señor Puedo disfrutar del movimiento de tus dedos, ocupándose de mí Todo esto te lo debo a ti Jesús, me llenaste con tu luz Cuando ya la noche se venía encima, hay un cielo despejado y mucho sol Nunca pierdes el control, tú despejas con tus ojos la neblina Cuando sangre tú me escribes, en el alma pase libre a la eternidad Sobre el agua eres mi puente, ya no bebo de otras fuentes la felicidad Siento que la suma de todos tus pensamientos, la diriges hacia mí Todo esto te lo debo a ti Jesús, me llenaste con tu luz Cuando ya la noche se venía encima, hay un cielo despejado y mucho sol Nunca pierdes el control, nunca pierdes el control Nunca pierdes el control, tú despejas con tus ojos la neblina Todo esto te lo debo a ti Jesús, me llenaste con tu luz Cuando ya la noche se venía encima, hay un cielo despejado y mucho sol Nunca pierdes el control, tú despejas con tus ojos la neblina Hay un cielo despejado y mucho sol, nunca pierdes el control Tú despejas con tus ojos la neblina Sí